Desde todos los brazos, ayer la tapa Que estás de la fin y siempre se va Y me guste de comer sobre todo el mal Haciendo tu sexo Amiga Hay que vernos el amor Que vuelve el tiempo toma Camble la voz para vos Por el tronco Y quiero charla El tiempo a los Hoy quieren ser la vida No me guste de comer 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 Abrázame más Abrázame más No me guste de comer Y me guste de comer No me guste de comer No me guste de comer ¡Suscríbete al canal!